La presentación del libro de Silvia, que lleva ya tiempo impuesto aquí en la Fundación, lo ha visto mucha gente, además con éxito, con buenas críticas, y eso no solo porque lo diga yo, que soy buena mujer caracosa, directora de la Fundación, sino, se lo pueden preguntar al vigilante jurado que es parte de la casa, lleva 25 años y nosotros mismos que vamos a celebrar ahora, 24 o 25 vamos a hacer, y siempre nos comentan el interés que tienen y cómo separar a la gente a leerlo o a leerlo, incluso algunos van dejando su comentario, que es una buena prueba. Bueno, para presentar el libro, aparte de los presentadores que vendrán aquí y nos sustituirán a nosotros, que es a lo que seguramente ustedes hayan venido, tenemos a un magnífico rector, nosotros que también, con la agenda que tiene, que haya hecho el esfuerzo de venir aquí esta tarde, pues es muy de agradecer, por supuesto, aunque sea de una profesora de la facultad, y de una de las facultades punteras que tiene la universidad, y a Fátima, nuestra diputada de Cultura, que está sentada aquí en la mesa, no por diputada, sino por vicepresidenta de la Fundación Antonio Pérez, que yo creo que cada vez le va cogiendo más admisión y cada vez le gusta más. Yo solo quería darme la bienvenida a cantar a los que han de verdad bien en el libro del libro, y le paso la palabra como anfitriona del evento, del acto, a Fátima, nuestra vicepresidenta. Muchísimas gracias Jesús, buenas tardes a todos. Es para mí un placer asistir hoy aquí, junto al magnífico rector Julián Garde, en el que las relaciones entre la universidad y la diputación cada vez son más inmejorables, y es necesario estas sinergias para que podamos hacer estas cosas tan importantes, como por ejemplo hoy lo de Silvia y su debate con Fernández Javier. Creo que es algo muy bonito que desde el 7 de septiembre tenemos lo que es la exposición temporal en nuestras vitrinas de Silvia, que es la otra mirada a propósito de Diálogos Inesperados, en el que cada vez se va moviendo ese libro de Silvia, y en el que reúnen la serie de todas las bellas artes y lo que es el arte en sí en ese libro. Mi más sincera enhorabuena por ese libro, y mi más sincera enhorabuena por los magníficos ponentes que hoy vamos a tener aquí. Muchísimas gracias. Bueno, pues antes de pasar la palabra a Leonardo, el director de nuestra universidad, yo también como director de la fundación quiero agradecer a la universidad, a la universidad, las magníficas relaciones y la excelente colaboración que tenemos contra la fundación Antonio Pérez. De hecho, tenemos una exposición maravillosa en la segunda planta de Isidro Ferrer, de Ilustraciones, que está también funcionando de maravilla, en esta magnífica exposición sobre millares, el catálogo, el congreso, que ahora próximamente también han colaborado con nosotros, y en el año 2023, nuestro 25 año de la universidad, seguiremos manteniendo esa colaboración, con lo cual no podemos dar más que darles las gracias, y esperar que eso siga sin muchos años, nada más, ya cuando quieras. Muy bien, pues muchísimas gracias Jesús, muchísimas gracias, y buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecer a la diputación y a la fundación todas las posibilidades que nos da a la universidad de compartir actividades, y en este caso, pues también como rector y siendo Silvia profesora e investigadora de nuestra universidad, pues agradecer la posibilidad de que se presente hoy aquí el libro, en este diálogo con Javier y con Fernando. Yo simplemente, ya se lo he dicho a Silvia, lo que iba a decir, yo simplemente lo que quiero, porque ella me agradecía que yo estuviera hoy aquí, es claramente al revés, yo quiero agradecerle a ella, el que me haya invitado, y además, no sé si esto es habitual o no, me voy a quedar todo el rato. No, pero que no he venido aquí a presentarlo, me voy a quedar todo el rato, espero que el rato sea del día de hoy, pero me voy a quedar porque quiero estar un rato relajado y aprendiendo con vosotros. Entonces, gracias por la invitación, enhorabuena por la obra y por toda tu trayectoria, y también quería poner en valor una cuestión muy importante, que además de las obras, de todo esto que nos presentas, tienes una trayectoria investigadora importante, y esta claramente me corresponde a mí hacerla, Valero y aquí de hecho, estáis en un proyecto de investigación, recientemente financiado, que se inicia este año, que tiene una duración de tres años, en una convocatoria muy competitiva, tan competitiva que de 100 proyectos ando a 25, entonces eso demuestra también esa actividad investigadora. Y nada más, estoy aquí porque quería estar, te agradezco la invitación, enhorabuena por la obra, y también es verdad que estoy aquí porque Silvia me invitó con mucho tiempo, y eso es importante, lo digo de corazón, ella en ese sentido es muy precavida, y me invitó con mucho tiempo, yo lo anoté en la agenda con mucho tiempo, y entonces, además de que no he querido, lo he mantenido, no lo he querido quitar, y estoy aquí. No robo ni un segundo más, de verdad. Estoy seguro que estáis deseando escuchar este diálogo, este debate entre las personas que ahora lo van a desarrollar, insisto, os agradezco a vosotros, Jesús y Fátima, la invitación, y esa colaboración que habéis referido a interinstituciones, que es que lo referís, y yo lo entiendo, lo referís como algo bueno y algo positivo, es que tendría que haber sido siempre así. Y ya me callo porque entonces, como soy de los que cuando no llueve, riega para meterme en charco, no voy a seguir por ahí. Gracias, enhorabuena, y a lo importante, gracias. Os perdemos el espacio, subid, y de verdad, que van a disfrutar ustedes, porque son todos un pozo de sabiduría, yo he estado volviendo con ellos, y he disfrutado con un enano hablando de estas cosas, así que vamos a disfrutar. Todos, gracias. Gracias. ¿Y un medio? Bueno, a partir del medio, el medio, gracias. Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta charla. La vamos a mantener en cuenta de que hay que aprender. Ahora, muy demasiado. Bienvenidos aquí a esta charla que vamos a mantener acerca del libro de Silvia. Yo conocí a Silvia hace ya unos años, en Murcia, concretamente. A partir de ahí, pues la verdad es que hemos estado haciendo cosas juntas. Yo participé con un texto en el catálogo de la exposición de Daniel Murejar en el infausto de 2020. Pero bueno, cosas buenas hubo también, como la exposición de Silvia, ahí en Madrid. Y la verdad es que para mí tiene muchísima relación. Bueno, y para ella, por supuesto, que es la autora, ¿no? Aquella exposición y este libro, que salieron más o menos, bueno, los dos años de 2020, tanto la exposición como el libro, y casi simultáneamente, ¿no? De manera que, de hecho, muchos de los temas de la exposición, como no podía ser de otra manera, aparecen y comparecen en el libro de diálogos inesperados. Pues eso, que muchas ganas de mantener un diálogo inesperado en esta ocasión con Fernando y con Silvia. Yo lo primero que quiero hablar es de algo muy subjetivo, infantil, si quiere. La verdad es que leyendo el libro de Silvia puedo hablar de esa fruición infantil que experimentan los niños cuando cogen un libro tipo copa, ¿no? O libros ilustrados de estos magníficos libros infantiles que se hacen ahora. No porque el contenido del libro de Silvia esté destinado a los niños, sino precisamente por esa expectativa siempre renovada de pasar una página y ver, que es lo que voy a encontrar en la página siguiente, a nivel textual y a nivel de intervención de la página. Creo que la página, en el caso del libro de Silvia, es muy importante. Los espacios y el espacio es un concepto muy importante en el libro de Silvia. La página, como sabéis, viene de PAUS, la parada latina, que se refiere al espacio de cultivo. De hecho, la metáfora textual es perfecta. El pago es el lugar que se cultiva. Los renglones, los caballones, como decimos en Murcia, los surcos con los que se plantan las cosas serían los renglones, las líneas textuales. Y claro, el libro de Silvia es un pagus repetido, página tras página, pagus tras pagus, pero muy modificado. Claro, los renglones, sigue habiendo renglones, sigue habiendo versos, en algunos casos, como luego insistiré, es un texto bastante mixto genéricamente. A veces se ascribe más a lo ensayístico, lo narrativo, el diálogo, por supuesto, pero también hay piezas que podrían entenderse como poemas. Yo a veces recordaba poemas de un pospoeta como es Agustín Fernández Mayo o incluso el Cántico Cósmico de Ernesto Cardenal. Me venían a la cabeza este par de referencias. Cuando Agustín Fernández Mayo habla de su ensayo de pospoesía, del cansancio de cierto tipo de poesía española, porque lo restringe en concreto a la poesía española. Y propone otro tipo de acciones poéticas, por ejemplo, introduciendo lenguajes ajenos a lo literario, como puede ser la ciencia, la filosofía, etc. Pues Silvia hace un ejercicio muy similar en algunas de las páginas de su libro. Ya digo que el espacio es un tema muy reiterativo en el libro de Silvia, la metáfora con el espacio de cultivo y el propio texto como hilado. Uno pasa páginas y se encuentra a veces con hilos cosidos, hilvanados. Y entonces yo recordaba a una autora, Donna Haraway, que seguramente la conocéis, y en concreto los escritos de Donna Haraway, donde habla de lo textual, del tejido, tejer redes. Es cierto que Donna Haraway lo usa sobre todo en términos interespecies, la especie animal con otro tipo de especies, el hombre, ser humano mezclado con otro tipo de especies. Cómo se pueden crear redes, ella habla de las palomas, cómo amastrar palomas o cómo dejarse llevar por ser paloma, insectos, etc. Cómo podemos ir más allá de la cuestión del antropoceno y tejer redes y espacios con el mundo animal distintos a lo habitual. Pero este tema del tejido creo que en el caso de Silvia es muy relevante. Y digo que actualmente se encuentra en la página, muchas veces esas páginas cosidas con hilos. Y también recordaba a otra autora como Sally Planck, la cuestión del tejido y lo femenino, que más allá de la estandarización, creo que sí puede tener algo de relación. Sally Planck habla en ceros y unos de la importancia del tejido y del pensamiento femenino en relación al tejido. Ella lo aplica incluso a la tecnología, habla del telar de Yacua, que es un telar donde primero se usan las tarjetas perforadas, que luego se usarían para diseñar los primeros ordenadores que funcionaban con las tarjetas perforadas, como bien sabe Fernando, que me ha estado contando que incluso él ha usado uno de esos en su momento. Entonces, esta cuestión de lo textual de Ada Lovelace, que era la hija de Lord Byron, se supone que la primera creadora de un algoritmo, se inspiró realmente en el telar de Yacua para elaborar ese primer algoritmo. Pensaba que efectivamente si había una metáfora perfecta para crear una máquina computadora, una máquina analítica, era precisamente una máquina que estuviera inspirada en la cuestión de los tejidos. Entonces, creo que ese es un espacio por los que transita Silvia a los beneficios espacios que hay aquí. Por supuesto, si aparecen muchísimos autores, yo creo que Silvia se creó una genealogía. Si Borges decía que todo autor crea a sus precursores, yo creo que Silvia se creó una genealogía de autores que tienen que ver con la ciencia, que tienen que ver con el pensamiento, que tienen que ver con lo literario y, por supuesto, con lo artístico. Y ha hecho su versión muy bien, su adaptación y acogido de cada autor lo que le ha interesado para sacar de ellos su propio arte y lo que a ella le ha interesado. Estos autores están enlazados entre sí, por ejemplo, un tejido textual que está hecho de metáforas. Esas metáforas que se requiten continuamente serían, digamos, lo líquido. Bueno, se habla de la noción de Bauman, de lo líquido. Se habla de la lógica difusa, del matemático Sadeh. Se habla, por supuesto, de filosofía benjaminiana. Se habla de Tegui-Horn. Se hablan de los bucles, de Hofstadter. Y se habla, volviendo a Borges, continuamente en la metáfora, qué espacio, de qué espacios estamos hablando aquí o qué tipo de espacio. Es un espacio fragmentario. Y me gusta mucho la idea de Silvia de pensar en ese mapa del que habla Borges en uno de sus relatos. Un mapa es una escala uno a uno, donde el mapa se confunde con el territorio. Claro, Borges acaba hablando de ese mapa que acaba desgajado, roto. Y ese mapa roto del mundo es el que también comparece en las páginas de su obra. Y las reiteraciones borgesianas se repiten continuamente. Hay un momento, o al menos de manera implícita, yo no sé si tan explícita, porque en ningún momento creo que lo haces nítido. Pero sí que se habla de una escalera y de que alguien está debajo de la escalera. Entonces, yo recordaba, por supuesto, el relato magistral de la ley de Borges. Creo que nos gusta mucho a los dos. Y en concreto a Marco Argentino Danelli, que es uno de los personajes de la ley, que vive en la casa donde vive la ley, donde está la ley. Y la ley que acaba viendo Borges, metiéndose a sí mismo como personaje dentro del relato, está debajo de una escalera, en el plano de una escalera. Entonces, yo cada vez que aparecía la escalera en el libro de Silvia pensaba en ese alem, ¿no? Ese alem que es sincrónico, todas las cosas comparecen al mismo tiempo, puntualmente en un único espacio, ¿no? La simultaneidad es muy importante en el libro de Silvia, pero estos autores que vivieron en distintas épocas de la historia, que trataron temas totalmente distintos, aparecen dialogando, ¿no? Y en qué espacio pueden dialogar estos autores. No es en un más allá, un traterreno, sino es un espacio que crea Silvia, en el que efectivamente, como una especie de alem porciano, estos autores pueden tener discusiones filosóficas, a veces sobre cafeteras, ¿no? O sobre la sombra, a veces incluso haciéndose bromas unos a otros. Y el tema del fragmento, por ir acabando, tiene mucho que ver también con Kintsugi, ¿no? Que es una obra que Silvia hizo en su exposición de Nardias Borrosas y que también aquí tiene un apartado. El Kintsugi, como sabéis, es un arte japonés que consiste en reconstruir piezas de porcelana que se han roto, juntando los fragmentos con hilos normalmente de oro, ¿no? Esto tiene que ver mucho con un tema, un laicotid, que se repite mucho en la obra de Silvia, que es el intersticio, la fractura, ¿no? La grieta. Y la grieta es muy importante y al mismo tiempo no es un elemento a superar. Es decir, el Kintsugi, lo bonito, que es una de las cosas bonitas que tiene, es que esa grieta permanece. Y de hecho es virtualizada a través de ese hilo de oro, ¿no? Que poseen los retazos. Y esas piezas en las que está roto el mapa hasta la 1-1 del mundo, también de alguna manera están cosidas a través de las páginas de Silvia. Bueno, estaré simplemente un recorrido así a Abuela Pluma, yo creo, por unos temas que me han llamado la atención. El cano también con la repetición, la cuestión de la repetición, de laicotid, las cosas que se repiten, cómo crear un ritmo y a partir de ello un pensamiento, ¿no? Y una música, porque la música es muy importante también en este libro, yo creo que en la vida de Silvia, ¿no? Por los que la conocemos. Entonces, bueno, yo creo que podemos seguir hablando de cosas más concretas, pero sí, para empezar, bueno, pues, nos vemos en el próximo. Muy bien, pues, muchas gracias en primer lugar a todos por estar aquí esta tarde o noche. Gracias al rector, a la diputada de Cultura, al director de la Fundación António Pérez, a todos los que estéis aquí. Y, sobre todo, de entrada, es decir que es un placer volver a la Fundación, a esta Fundación que tanto como momentos he pasado en ella. Sobre todo, también quería recordar a António Pérez, gran y queridísimo amigo, ojalá pueda verle pronto. Y, sobre todo, poder recordar su volumía, su sonrisa. Y, además, como he podido dar este paseo antes de entrar y volver a visitar la colección y ver su colección Los Antojos, recordar cómo se hizo, ¿no? Fui oyer o editor, pues, ha sido un recuerdo francamente muy grato. Que veo también a los momentos en los que, viniendo aquí a Cuenca, pues, me encontraba también con colectores a obra, ¿no? También, por otro lado, hacerlo aquí, ahora, rodeado de la obra de Manuel Millares, porque, bueno, hace las cosas en un espacio abstracto, en un espacio concreto, pues, también es bastante imponente y tener a estos curas, ¿no?, tan excéntricos y escatológicos, pues, por detrás de nosotros, ¿no?, tan oscenos, pues, es también como llamativo. Y, sobre todo, pensaba que, a lo mejor, en este diálogo inesperado, también puede ser invitado a dialogar el propio Manuel Millares, incluso hacia donde ya vi y regresar, ¿por qué no?, a el joven Manuel Millares, que ha llegado de Canarias a Madrid y le escribe a Fero Monzón, que se ha quedado allí, para darle las noticias de la capital y, sobre todo, porque nos recuerda cómo eran los desarrollos y los diálogos inesperados entre artistas en una época que era lo que llama Lola Jiménez Blanco, el campo cerrado, en aquella época del arte en el tipo del franquismo. Y ahí, en esa correspondencia entre Manuel Millares y Fero Monzón, descubrimos a dos jóvenes artistas que están totalmente informados de lo que pasa en ese momento en el mundo del arte en la escala internacional. Es decir, Millares sabe perfectamente lo que está sucediendo en París, sabe perfectamente los debates que se están produciendo en Nueva York, sabe quién está publicando en ese momento en Italia, y todavía lo sabe a través de Cuenca, porque es a través de Antonio Saura y de su biblioteca que le va llegando toda esa información. Y, sobre todo, están estableciendo en esa correspondencia un diálogo en el que están hablando de libros, en el que están hablando de filosofía, en el que están hablando de matemática, también a veces de textos esotéricos, porque, por ejemplo, el libro del que más hablan en la correspondencia es de Matira Chica. Y, sobre todo, están hablando de libros que en esa misma época le están interesando a Pablo Parazuelo, a Eduardo Chiquilla, a Jorge Oteiza, están hablando de la recepción, por ejemplo, de Michel Tapin y de cómo surge la idea de arte otro, de arte informal, pero, sobre todo, están interesándose por cómo continuar con la tradición de la renovación del pensamiento que en este país ha quedado troncada después de Ortega, y cómo se puede recuperar una escala de pensamiento que haga que la relación entre el arte, el pensamiento, la filosofía y la ciencia permita que exista un espacio de diálogo, un espacio de lo común, pero, sobre todo, convertir el arte en algo que no sea meramente un espacio para lo decorativo y para el esterilismo. En ese sentido, querría convocar hoy a este diálogo que tenemos aquí, evidentemente propiciado por Silvia, y en el que participamos nosotros. Bueno, con Javier tengo una relación de hace tiempo y, además, últimamente me pidió que presentara su libro que ha venido también a hablar hoy de él, aquí, a la facultad, su excelente libro El hombre transparente, que es una reflexión de un toque al lado sobre la condición del sujeto en el tiempo de la computación, en la conducción algorítmica, y de la predicción y del sometimiento a las reglas científico-computacionales, y lo hacemos también de la mano de Silvia, que hemos tenido un destrato personal, pero que ha demostrado tener un afán enorme por generar espacios de encuentro y de diálogo, que es lo que tiene que hacer, en realidad, tanto el arte como la universidad. Ese es el carácter del complutum, eso es lo que significa, y ese es el ideal de la universidad, el poder realizar trabajos que nos permitan salir de nuestra compartimentación y del trabajo disciplinar y burocrático que a veces nos estanca y nos impide establecer líneas de confluencia. Voy a hablar de un tema que me conozco, que no es la obra de Silvia Morina. Voy a hablar de un tema que me tengo, creo que, preparado. Es más, aunque no pude apudir esa cita, he oído hablar bastante de ella. Dicen que el invitado principal se retrasó e incluso no quería entrar en la sala, a pesar de que yo había fijado estrictamente cuáles eran las reglas del convivio. Había que evitar cuanto antes la presencia de los músicos. También deberían estar expulsadas las bailarinas. Especialmente había que repartir las cantidades del vino y del agua para beber con moderación. Si es posible, no deberíamos comer en exceso, porque teníamos una altísima misión. A pesar de que el invitado principal tardaba en entrar en la reunión y pidió, porque todavía escuchó música de flauta, que se ausentaran los flautistas. El invitado principal de esta lección que, como dice Platón, estoy citando de memoria, se conocía de memoria, no era otro que Sócrates, que está llegando a celebrar el triunfo de Agatón. En cierta medida, los diálogos inesperados de Silvia Morina son una versión del banquete de Platón. Aquí ella ha participado y ha generado su propio y peculiar banquete. Y hay que decir que, aunque Silvia Morina se presente como artista interdisciplinar o como académica, es una banqueteadora, es una celebradora de banquetes. Y esto, no hay una cátedra para este tipo de disciplinas, pero aquel que sabe montar banquetes, que cree que existe algo que se llama la comensalidad y que quiere crear un espacio para los comensales, pues sobre todo tiene que ser elogiado. ¿Y de qué trata este diálogo inesperado y el propio banquete al que estoy invocando en este comienzo de mi intervención? Pues trata de aquello que debe ser elogiado siempre y en primer lugar. Y lo primero que debe ser elogiado es aquello que nos convoca. Esto es el diálogo. Cuando comienzan el banquete, Sócrates dice ¿Por qué no nos ocupamos de lo único que es digno que trate el hombre? A saber, dialogar. Y hacerlo de una forma honesta, verdadera y apasionada. Sobre todo porque tal vez, dialogando, aparezca, dice Platón, una verdad inesperada. Este es el diálogo inesperado, que existe algo que en alguna vida podamos llamar verdadero. En ese momento, como digo, se está celebrando el triunfo de Agatón en la tragedia, no conservamos sus tragedias, como todo el mundo sabe, se conservan los esquilos, o focales, eurípides, que ha triunfado y se reúnen allí una serie de amigos, entre otros, bueno, el principal de los comediógrafos y, por tanto, están celebrando un trágico, pero está presente, Aristófanes, el rey de la comedia y el antagonista del propio Sócrates. Y vuelvo a preguntar, ¿y de qué cosa deberíamos hablar si queremos hacer una reunión verdadera que produzca una verdad inesperada? Pues de lo más elogiable, a saber del amor. Por tanto, el diálogo platónico del que trata este libro, de Silvia, es un diálogo sobre el amor. Y es un diálogo que desde la dedicatoria nos deja claro cosas que creo que son fácilmente visibles. El libro está dedicado a Miguel Ángel André Navarro, escritor murciano. Este es un libro murciano, sea por nacimiento, por acididades o por territorialización. Por tanto, vamos a, considero todos hoy murcianos en un respecto analógico, a Miguel Ángel André Navarro, a Vicente Jarque, vamos a calificarle también como murciano en Véctore, y a otros murcianos que aquí son citados, a Leocano, a Fran, Marga, a Cintia, a Victoria, todos murcianos, a Gabriel, o son a mis hijos y a Carlos y sobre todo a su madre. Es un libro claramente sobre el amor, sobre el amor de una hija a su madre, sobre el amor a su pareja, a sus hijos, a sus amigos, pero es que en medio de la dedicatoria también se dedica el libro a otro murciano, un poco conocido que se llama Anaximandro, Anaximandro, un presocrático, presocrático murciano. Bueno, este es un libro que trata, por tanto, de todos sus amigos, pero sobre todo llama a la publicación libro de artista, que es tal vez una cosa que habrá que pensar qué es esto de un libro de artista, pero también lo llama un no espacio. El libro en realidad comienza con un troquelado, el libro está troquelado, el libro está agujereado, la obra de Millares está también agujereada, es una obra que tiene una ruptura de la superficie plana de la pintura, de la extracción o de la representación, que tiene una hendidura, que nos habla de un espacio positivo y negativo, de un espacio que es un a través, que está atravesado y es, por tanto, un trabajo que tiene que ver con la incisión. Pero sobre todo me fui dedicando a revisar o a leer y a ver y a contemplar este espacio de diálogo amoroso como un espacio en el que hay muchas flechas y sobre todo está lleno de flechas, flechas en todas partes, desde la propia caja hay flechas y dije ¿y estas flechas? ¿en qué diana quieren ir? ¿Quién lanza estas flechas? Apolo, el que viene lejos, ¿qué indican? ¿qué indican? ¿qué indicativo es el de estas flechas? Luego vi que había un troquelado que es una puertecita, hay una puerta que aparece, pensé, puede ser la puerta de Kafka, ¿no? Ante la ley no hay un guardián, nos dice que alguien muere esperando que una puerta se abra, esa puerta estuvo siempre abierta, estuvo preparada para ti, solo que tú no fuiste capaz de abrirla, tú no fuiste capaz de empujarla. Como ha dicho Javier, el libro es una celebración enorme, en algún momento pensé que era el diálogo de Platón y luego pensé que era una boda aragonesa, había como mucha gente, ¿no? Mucha gente, fue llegando tanta gente haciendo que dije esto es demasiada gente para que sea un diálogo, ¿no? Hay momentos en el que hay, hoy estábamos cinco y no nos entendíamos del ruido que había, pero aquí llegó mucha gente, pero en medio de toda la gente que llegaba, algunos eran como bienvenidos, como personajes principales del convivium, de la comensalidad, por ejemplo, Pascal Quiñac, dice, Pascal Quiñac, nunca le hago preguntas al silencio, no se interroga con palabras a lo otro del lenguaje. Bueno, aquí estaba claramente llegando el gran escritor francés, Pascal Quiñac, que respondió incluso a la carta de Lorchand, digo, Hoffmastal, señalando que es mentira que la literatura o el pensamiento tenga que llevarse al silencio, porque incluso aunque tengas pensamiento febril, la última palabra es la palabra. ¿Qué es lo que hace Silvia en este libro? Pues trabajar con las mínimas huellas y hacerlo con un problema de escritura y en él convoca sus devociones, las cosas que le interesan, obviamente, por ejemplo, cuando cita Deleuze, que dice Deleuze, escribir tiene que ver con deslindar, puesto es cartografiar futuros parajes. En el fondo se trata de encontrar un espacio de diálogo en sus encuentros, un pensar en diálogo, pensar en el libro que vendrá con palabras y con silencios, con vacíos, con un lugar de encuentro que sea una celebración del pensamiento. En cierto sentido, es una enorme recopilación de citas y de autores, casi podríamos jugar, como siempre se dice, con la idea de casa de citas, un acudir a la cita, un concitar, un suscitar, pero también un sentar a la mesa o encontrar una relacionalidad en un trabajo claramente indisciplinar más que transdisciplinar. un trabajo de insumisión que va más allá de la compartimentación habitual. Este es un libro que tiene una gran ventaja. Cuando uno hace un libro de estos, sabe que es no indexable. Esto no hay quien lo evalúe. Este es un libro que te quita puntos en la NECA. Sí, si querías acreditarte, te acabas de desacreditar. Tú mandas este libro a la NECA y vamos, descartado. Aportación, el libro de los diálogos inesperados. Pues nada, desacreditada, no acreditada. No se trata de esas cosas que se escriben por torredadas, que son textos pensados para revistas evaluadas por pared, para ser indexados, para ser acreditados, para ser autoemvaluados, para recoger los impactos, en toda esa jerga que ha cambiado la acentuación del mundo. Verifica, acredita, como todo, trae la acentuación en el sitio que lo corresponde. Este libro que digo no es acreditable, es un banquete en el que cuando uno lo lee se pregunta hoy qué vamos a comer. O como dicen otros, ¿cuándo se come aquí? Yo leí este libro cuando estaba y todavía estoy en la dieta y por lo tanto lo fui leyendo como por partes despacito y me parecía un libro que tenía mucho que ver con La Sombra, con Tanizaki que aparece aquí, con las flechas en las páginas, la flecha de Porclé, que tanta influencia tuvo Porclé en Millares, Alfonso de la Torre ha hecho un libro de Porclé y su influencia en el artículo en Giannis Cunelis, en Francis Bacon, flechas de punctualización o como dice que Harker le recordó, le dijo Silvia, acuérdate de los puntos, de los puntos, como que hay que poner puntos y más bien flechas. Este es un libro que llega al punto, hay momentos en los que en el libro se da la hora, dice ya son las siete en punto, ya son las seis en punto. En realidad le falta una frase al libro que yo se la regalo era un día frío y luminoso de abril y los relojes estaban dando las trece. Ese es un comienzo tremendo, así empieza en 1974 de Orwell, que nos recuerda que dos más dos es igual a cinco. Por si no lo sabéis, el libro de Orwell en el año 2017 consiguió aumentar su índice de ventas un diez mil por ciento en 2017. Un diez mil por ciento. Alguien dirá ¿y por qué un libro de los años cuarenta que habla de mil 24 consiguió el 2017 un diez mil por ciento? Fue justo el día después de que tomara posesión de la presidencia de los Estados Unidos Donald Trump. Es decir, consiguió convertirse en un auténtico bestseller porque el tiempo y la puntualidad son fundamentales. Voy a tratar de cerrar. En el libro tenemos de todo como ha dicho Hagen. Tenemos a Levin Bon, a Gilles Dendès, a Bach, a Benjamin, tenemos la escritura de la memoria, tenemos el teletreo de la escritura, tenemos las flechas, el hilo, el tejido, el intertexto, el cosilo de las diferencias, tenemos a Baudelaire y la invitación al viaje, tenemos a Kant, dicen, cuentan que Kant, eso a mí me fascinaba de la historia de lo kantiano, que Kant, que nunca ha sido de Kennisberg, de su ciudad, cuando iba por la calle la gente ponía el reloj y mora, cuando pasaba Kant de tal puntualidad que tenía, también tenemos aquí a Borges, como ha recordado Javier, tenemos a Belengul y el piano y el canturreo de Gull, tal vez incluso a Thomas Berjar y el malogrado, las paradojas, a Cage, al Flaner, a Josperec, al intersticio, a la lucidez y a la liquidez, a Binamatas, al espacio borroso, a la sutileza, esa sutileza que, por ejemplo, en algunas notas le lleva a Silvia a recordar a Simónides de Zeus y el comienzo del arte de la memoria, Simónides recordó dónde estaban todos los comensales cuando se derrumbó el techo de una sala y por su capacidad mnemotécnica pudo decir el nombre de cada uno de los cadáveres que se encontraban allá, esa especie de mnemotecnia que es también la famosa cartografía 1-1 del Hacedor del Fragmento sobre el Museo de Borges. El libro de Silvia es un libro claramente de fragmentos poéticos, es una especie de flanerí, de angular, una deriva en la que una vez se pregunta qué está intentando cartografiar con horas, con flechas, con puntualidades, habla por ejemplo del 7 de febrero, a veces habla de cartografiar en un braille o de hacer una suerte de carta para los ciegos para uso de los que ven, que ese es un tema de Diderot. En la página 51 escribe sobre la escala musical corporal y aparecen huecos recortados pero fotocopiados y en algún momento me pareció que era un libro velazqueño, como una especie de libro metalingüístico, un libro sobre la cuestión de la escala pero también sobre los intervalos, un libro de la resonancia o de la fuga, del punto de fuga. Si menciono a Velázquez no es tanto por el famoso asunto de Pacheco, viendo Pacheco va a visitar a Velázquez y le quiere enseñar el cuadro que están pintando las meninas y resultó una frase admirable que es que al ver el cuadro le dijo Pacheco ¿dónde está el cuadro? El cuadro no lo veo, lo que veo es el revés de un cuadro que se está pintando. El único en realidad que ha visto el cuadro de Velázquez al margen del propio pintor que tal vez no tuvo distancia para verla fue el aposentador, es decir, aquella figura marginal en la puerta del fondo que se fuga que corre la cortina y que en algunos momentos dirige nuestra mirada. Casi siempre se habla de los reyes en el espejo de las meninas a eso le digo mucha atención y se fuga en las palabras y las cosas. Sin embargo, el aposentador José Nieto tiene su importancia. En cierto sentido Silvia es como el aposentador de este libro no es la creadora de este libro es quien ha aposentado quien ha creado las condiciones del banquete y del diálogo meditando sobre la lengua acumulando gente en cierto sentido es un libro que tiene algo de algarabía de algarabía franca en la que están todo tipo de personas hay momentos en los que se encuentra uno con Chomsky que sigue vivo por cierto con Rilke con McLuhan con Hofstadter con Möbeler hay veces que uno va leyendo el libro viendo el libro dice demasiado para el cuerpo demasiado para el cuerpo es un libro como excéntrico a veces uno encuentra marcas de copas de vino en el libro excéntricas o como marcas de tazas de café me recordaba a un profesor de Bellas Artes Agustín Pallega Arborri que tuvo mucha influencia sobre alumnos de la Comprutense que hablaba mucho de dibujar como esa actividad en la que al terminar de comer en los manteles que daba dibujo y pintura con las marcas del vino con las marcas de casa y como de repente a veces con azúcar y con lo que quedaba sobre la mesa se comenzaba a dibujar en esa época sobre todo Ricardo Calenas Cárdenas Agustín Valle y sobre todo Ángel González García una fundamental de la historia del arte en este país gran pensador del arte hablaban mucho de esa accidentalidad de lo que queda sobre la mesa y de lo que sucede cuando estás con los amigos chalbando decía Agustín en un diálogo inesperado pero también en un dibujo inesperado Silvia no deja de preguntarse en este libro si debe escribir lo que está escribiendo es como que ella tiene una deuda de escritura bueno esta deuda la tuvo también hasta el propio Sócrates que no escribió nada porque siempre decimos esto lo escribió Sócrates esto lo dijo Sócrates pero no escribió nada lo único que sabemos es que Sócrates cuando toma la cicuta y la toma porque él no está dispuesto a traicionar su condición republicana él puede haberse marchado de la ciudad incluso le animan a que abandone la fraude a la cárcel pero él dice si renunciara en este momento a mi deber como ciudadano no aceptara la justicia traicionaría mis ideales morales por tanto acepta volver la cicuta y no el cambio que sería el exilio el ostracismo y tenemos esa última frase ¿no? Sócrates expulsa también como ha hecho en el banquete a toda la gente que está llorando de la sala expulsa a Antipa a su mujer expulsa a su familia y están los discípulos llorando Platón no hay dos en día por cierto y están todos llorando y él dice joto anfropos carteré coraje hombres tengamos un momento de coraje eso se llama el coraje de la verdad tengamos un momento de coraje los hoplitas que eran los soldados ¿no? que llevaron el escudo el escudo hoplita cubría la mitad de tu cuerpo y el de tu compañero por eso los griegos decían volved con el escudo o sobre el escudo porque si volvías con el escudo quiere decir que habías dejado desprotegido a un compañero esa es la reforma hoplítica ¿no? caminaban tapando tu mitad del cuerpo y la mitad del cuerpo el compañero y él dice la frase de los hoplitas soldados de a pie carteré coraje cuando ha tomado la terapia se va paralizando el cuerpo se tapa con el velo como un místico se lo quita y dice oh acuérdate le debemos un gallo asclepio paga la deuda ¿qué le debía asclepio o Sócrates? ¿qué le debe Silvia a la escritura? ¿qué le debemos a la filosofía? ¿qué le debemos al arte? su dimensión curativa es que el arte cura es que tiene la capacidad de ser terapéutico es que el arte la escritura el pensamiento permiten reensamblar los fragmentos es que tiene la cualidad veterinaria es que es como Asclepios que es la divinidad de la farmacia el fármaco necesitamos un antídoto que es al mismo tiempo un veneno aquí en un libro como ha dicho Javier es un libro menos romántico que el japonés ¿no? está o oriental está el Kinsui pero también es un libro narrativo bartesiano es un cadáver exquisito ¿no? un cadáver exquisito ella lo dice en muchos momentos es un libro de fluidez y de quietud que tiene algo de canónico y anticanónico es una especie de foto de lo que está sucediendo es un libro de huellas es un palimpsesto es un libro que bordea las manchas que escribe a mano la devoción que tiene hacia ciertos autores es una especie de navegación decía el poeta Zhang navegar es necesario vivir no navegar es más importante que vivir es un libro de cortes y cosidos es un libro del wabi-sabi de la belleza imperfecta del yin-yang de la dualidad del universo de la sincronicidad del pliegue del pli-selon-pli como decía Pierre Goules del orden implicado del orden plegado del orden explicado y desplegado y en este sentido es un libro que cuando lo vas leyendo es interminable en realidad el libro no tiene una secuencialidad es una especie dice ya de volumen décimo elevado a n en este sentido es un libro que para verlo hay que cortarlo por lo sano hay veces que ves páginas cosidas o con hilos y dice uno ¿qué hago? ¿corto estos hilos? porque yo había veces que decía a lo mejor higo detrás y si corto por aquí pues aparece que es muy interesante la expresión esa que decimos en español cortar por lo sano dice joder que se cargan lo sano ¿por qué cortan por lo sano? que corten por lo enfermo ¿no? porque si cortan por lo sano luego me quitan el trozo del cuerpo que está sano no el que está enfermo en cierto sentido es un trabajo de estratos ¿no? es un trabajo estratigráfico y me atrevo a decir que es casi una obra de teatro más que un no es un ensayo porque no es un ensayo no es un libro de filosofía aunque incluya cuestiones filosóficas aunque tiene bibliografía que es una cosa rara tiene una bibliografía al final eso sí al final aparecen los personajes del libro como si uno abre el teatro y pone personajes en orden alfabético ¿no? como cuando uno ve Hamlet ¿no? los personajes por donde aparece uno la vida en sueño los personajes en el mundo por orden de aparición y una bibliografía dice por orden de aparición bueno esto está bien ¿no? como que vaya comiendo por orden de aparición el primero que llegue que pille cancho ¿no? entonces bueno esta especie de convite es un convite un banquete un banquete platónico y por último diciendo ¿qué es lo que Chado de menos en el libro tan magnífico de Silvia que lo llama en la página final es un libro de artista numerado en una tirada de 150 ejemplares escaneado del manuscrito original en la tipografía American Tipper Writer que eso está bien ¿no? como que hace muy Handel Klander ¿no? tipo un chiquito de calzada American Tipper Writer Handel Klander ¿no? pero bueno me gustó que dice se empieza a imprimir en diciembre de 2019 termina de escanearse de encuadernarse en marzo del 2020 y se presenta en el 2022 esto va para la agua ¿no? o sea se empieza aquí el 2019 se encuaderna en el 20 se presenta ya en Murcia en el 21 y se sigue en el 22 esto es interminable pero aunque es interminable de alguna forma hay que terminar y es lo inquietante que es que el libro de Silvia Molina apenas invita al banquete a mujeres no hay mujeres en el banquete Elena Sins es la que aparece ahí y dice ¿por qué una mujer invita tan pocas mujeres al banquete y está plagado de señoros? un montón de señoros ahí llegan todos y van apareciendo John Kipar Lujan el otro Belé, Foucault tanto, tanto caballero llegando ¿por qué faltan las mujeres? pues porque hay una que es la jefa del banquete en realidad el banquete de Platón solo hay hombres también ha expulsado a las bailarinas ha expulsado a las esclavas no hay ninguna mujer pero todo el que haya leído o tenga noticia aunque sea lejana sabe que el banquete de Platón la figura más importante es una mujer a saber Diotima de Mantinea cuando tiene que hablar Sócrates no habla por boca propia todos han expuesto su teoría del Eros que es el Eros si es un Dios si es una divinidad inferior, superior si es el huevo órfico etc. y cuando llega el turno de Sócrates dice yo no voy a hablar por mi propia boca voy a recordar un discurso que me dijo una mujer muy sabia en el antiguo que se llama Diotima de Mantinea Diotima Diotima la Mántica Diotima la Mágica y que es lo que nos enseñó Diotima de Mantinea que reencarna aquí la propia Silvia Eros es hijo de poros y penina Eros es hijo del recurso y la pobreza es un sofista que duerme en los rincones y que va descalzo es un sofista y es un gran cazador es un sileno es un pez torpedo es atópico y carece de lugar en este sentido ¿qué es un libro de artista? un libro de artista es como nos ha demostrado Silvia Molina un diálogo inesperado es un espacio de encuentro y es un festín maravilloso muchas gracias por escribirlo pues nos vamos ya yo creo que aquí fíjate que en la última presentación que también lo hago muy bien me acompaño siempre muy bien la verdad es que es un maravilloso es lo que parezco o sea que en general estas cosas estaba acompañada en este caso con Miguel Ángel Hernández con Francisco Jarauta y se me olvidó agradecer entonces hoy la primera hoja me ha puesto agradecimientos y cuando lo pensé más no se me dice agradecer pero hazlo con orden no te acelere porque soy una persona acelerada que me conoces a que soy muy acelerada y entonces cuando empecé a hacer un listado de agradecimientos que van ahora dije es que realmente de lo que debías de hablar es de eso de que realmente esta exposición que tenemos en las vitrinas en la otra mirada sobre este libro y no tengo nada más que agradecimientos porque al final es una exposición que Jesús Carrascosa me invitó para desgranar este libro y ponerlo en las vitrinas yo le dije es que esto de desmenuzar los libros va en contra el concepto que el libro no está escrito como frases individuales no puedo hacer esto y ahí nace la idea de por qué no invito yo a la otra persona que ha ido mi libro y escribe sobre él y así invité por redes guajamén bueno soy muy pesada con estas redes voy a cargar y eso fue el regalo de 20 personas que están en las vitrinas más o menos tantas que están en el libro porque no entraron en las vitrinas gente que ha pasado durante todo este tiempo y al final me he dado cuenta que esos agradecimientos con los que voy a empezar realmente es otra mirada y quizás puedo empezar a la inversa siempre se empieza por la institución pues voy a empezar a la revés yo soy muy delineana adoro el rizoma que dice esto de partir en medio de ir por el medio no entrar ni salir no empezar ni acabar el medio es la medida donde las cosas adquieren la identidad y aquí me han sentado en medio y aquí vamos a empezar y en justo pues vamos a la inversa agradeciendo esta mirada de Fernando voy a ir haciendo el agradecimiento cada uno y después entramos un poco en vuestras miradas particulares ya que están ellos sentados pero también si hay alguien del público que quiere dar la suya propia agradecer a Fernando porque yo sé que está muy diada una persona muy ocupada y encontrar un hueco para venir es de agradecer de agradecer esos papeles esa mirada esa forma de volver a generar otro, para insisto se acaba otra forma de mirar el libro que para mí es el regalo que creo que este concepto de la otra mirada fue algo que me regaló el coronavirus curiosamente porque cuando tuve la exposición quedé con Javier para que me estudieran en el catálogo también Vicente Jarque y justo bueno sabéis lo que pasó que justo yo iba a inaugurar el 1 de abril de 2020 fecha super inteligente que puse con dos años de antelación y al final monté la exposición en agosto pero no se inauguró algo que ha pasado aquí o sea que parece que va conmigo que empiezan las cosas pero no las empiezan o sea que soy un tomate del todo y cuando ya inauguramos en septiembre de nuevo septiembre solo nos deja 10 personas en el museo entonces me quedan y me deja también estos desesperados acaban de cambiar la normativa en Madrid solo podemos inaugurar 10 personas que vengan cada nueve personas entonces la gente para poder ver la exposición tuvo la diferencia de sacar su hora para llegar entonces yo me encontraba con nueve personas de lo más guariminto lo más muestra con una prima con una amiga con el retorno con todo con Javier era como una mezcla por tanto la forma de ver la exposición para mí fue un regalo hasta entonces las exposiciones eran las inauguraciones eran un lugar donde nadie veía nada y tú veías a nadie porque es una cosa social un momento social charlas pero al final ni estás bien con nadie ni puedes ver la obra y de repente me encontré con un feedback de las obras de lugares muy diferentes desde mirar y dije esto está fenomenal estuve cuatro días inaugurando cuatro días cada hora cada tres cuartos de hora para que no se cruzaran la puerta la mascarilla y esto recibiendo un regalo y quizás de ahí nace esa mirada entonces bueno agradezco esa mirada en la que ahora hablaremos porque hay sitios que son nuevos para mí para volvernos a remirar y otros en los que dialogar que al final lo mismo con el caso de Javier lo hemos tenido esta mañana algunos de los que hay por aquí han estado esta mañana es un deleite que el libro es una maravilla yo la verdad es que cuando le conocí en Murcia en un taller con alma que me cautivó vi que había mucha populación y de todo bueno pues nos seguimos la verdad es que esas cosas de las redes que también se pueden agradecer y voy hacia atrás voy hacia el rector que estaba en el último y voy a decir Julián voy a decir Julián porque he dicho Fernando he dicho Javier y algo que hablé mucho con mi que la Ferencán de las galeradas era ¿por qué no cambias? siempre les pones el apellido o siempre les pones el nombre ¿no? llámale en vez de que lees llámale a una Belchín o ¿por qué no le pones no sé a Gould a ver a Gould y entonces jugamos un poco con esos personajes ¿no? entonces más allá de la institución o de los cargos hablar con ese personaje que aparece en mi libro ¿no? con el descargo de poder charlar con Bach con Gould o con Tanisaki como si si fuesen colegas míos y voy a seguir con esa misma desfachate quería agradecer mucho a Julián que haya venido Julián porque creo que es importante no ya a mí como persona que lo agradezco personalmente sino creo que para la educación no fíjate no para la institución para la educación artística en nuestro lugar que se entienda siempre que no está dentro de unas aulas dentro de un edificio y que creer que el arte se puede hacer una disciplina dentro de un horario y un lugar bueno es como pedir no creo en el espacio ni en el tiempo ni creo en ese tipo de educación entonces que alguien haya con el lío que tienes y la agenda que me mostraste totalmente pesada hayas podido desplazarte aunque hayas ido con tiempo te lo agradezco muchísimo también a Fátima y no digo los cargos también por lo mismo porque una de las cosas muy curiosas es que las instituciones hacen este tipo de eventos por la tarde para que pueda venir más gente pero las instituciones no trabajan por la tarde por tanto tú estás haciendo un extra que te lo paguen porque realmente tienes fe ¿no? estás así Jesús tampoco tiene por qué borrar por los tardes ha dejado de atender a su bien y por venir o sea al final ¿por qué estáis aquí? no gente que ha cambiado el tren de horario no hizo una desbordada de trabajo el pobre siempre está ahí apoyando y saber que se viene a ver mismo y no que me paso por Cuenca se vienen a las 5 de la mañana unos amigos para poder estar con él o sea la verdad es que es un placer el regalo está al otro lado de este lugar yo creo que esa es la mirada y yo creo que ese es realmente es lo que nos encontramos aquí creo que es una persona privilegiada creo que tengo que agradecer mucho ese otro lugar y bueno si queréis comentaros algo de lo que hemos hablado pues para que no parezca un timón y decir muchas gracias de todo eso y nos vamos pero francamente creo que era lo más importante decir vuestra mirada vuestro agradecimiento a todos los que estéis aquí y a todos los que estáis ayudando no voy a decir nombre porque seguro que de los que voy a continuación me voy a decir es fatal seguro de cual ya no es fatal pero los institucionales lo he hecho esta vez lo he hecho ay no juan juan marced y mónica bueno todos los de la fundación bueno ya está esto está claro hay muchas de las es muy curioso porque dos de las citas que ha leído Leonardo que la definía y las de lés las tenía como para que terminan las acto o sea esto es muy atractivo como pueden entrar ahí he apuntado como dos páginas por un lado cuál es la mirada de Javier y la mirada de Fernando yo creo que que en ambos se cohabitan muy bien quizás me voy a echar para atrás para que tengamos algo a ti sobre ella quizás sí que me gustaría voy a buscar por Fernando aclarar algunos de los temas por el tema de las citas así que me gustaría aclarar y creo que eso esa esencia está ahí también me lo comentó Miguel Ángel Mámez cuando hizo la valerada por cierto ya realmente yo soy una obsesiva con las citas mi tesis doctoral digo que al final todo está escrito en las citas y mi tesis que son libros intercambiables que me trae mucho con la conflutease para que me acogieran aquello como tesis Masip dijo esto no es una tesis pero bueno y acabando citas con la con el símbolo de la frijita que la puede recortar y hemos hecho incluso performance con eso hasta que punto el conocimiento está ahí y yo creo que se lo debo a esto yo realmente no aporto como bien dice Fernando soy esa mediadora que traigo en lo apete y que habla por sí mismo no hay una aportación mía propia este avance de esto mamá nos ubica que guida un poco con esta cosa de Ilar y de la ikida y de cómo creatividad china etcétera por lo que hablamos esta mañana también de obsolescencia yo hice un proyecto lo inicié hace muchos años como una empresa y hacía un diálogo con un programa de teatro que se van a partir de los personajes dialogas y tal y cuando voy a recuperarlo porque tienen las cosas gratis pues luego no hubo manera de que lo reconociera ya no lo pude abrir más era un activo con peso de la bar pero no tenía nada me encantan esas cosas y entonces y tenía ganas era como un delito a esas citas a esa soy una persona que a otro es una persona que me cuesta recordar las cosas y al final lo que gestiono como esa memoria decía Jordano Puno necesitar dentro de las cosas para construir al final el pensamiento sobre los que yo me sostengo y entonces me encanta que haya dicho que es un libro absolutamente desintexado en insumiso de hecho es tan así que en el último no lo he presentado como que se me ha dado pero no lo digo porque no lo he presentado ya lo he presentado que la institución no entiende que el libro de la lista es algo que no es un libro y por supuesto yo tampoco me he definido nunca como artista siempre me ha gustado cuando los años 90 me decía antes artista multimedia y yo quien me ha hecho más feísimo y bueno ahora sí me encuentro cómodo con la cosa de artista y la T entre paréntesis entre arista artista esa cosa burrosa encuentro más como la hay y quizás eso bien poco que era donde quería ir aunque es por el cacaótico de lo que estoy diciendo que era algo que has dicho que hay como intervalos de resonancia y justo eso lleva a un concepto que a mí me encantó mucho que me lo regaló mi director de tesis Juan Millares son viva que Millares se ha parecido como que aquí todo como que se solaba que es el concepto de Mandujan de intervalo resonante Mandujan decía que cuando el hombre sube a la luna que no es verdad pero bueno cuando supuestamente está viendo a la luna y aquí lo dejo y cada uno piensa sus verdades hay un momento en el que la imagen de la tierra lo que dijimos con el satélite de Teosat donde está el hombre es el que mira en la televisión esa canta tierra o estoy siendo observado por mí mismo estoy al otro lado y Mandujan habla de ese intervalo de esa onda y hasta qué punto estamos en un planeta que está siendo observado que a la vez soy observado por mí mismo que estoy ahí dentro esa recursividad que tiene mucho que ver con Ostández con Escher con los canons de Bach con todas esas recursividades que me parecen muy altas en forma de trabajar otra de los temas que sí que quería yo misma me di cuenta en el libro aparece un momento que me dijo bueno, aquí solo hay hombres esto que es y tal y dice no, no, yo estoy aquí era muy amiga de Tunasí la quería muchísimo y Elena apareció en el libro no, no, que estoy aquí hombre, Elena, no has dicho nada o sea, yo hago esas cosas raras en el libro y seguir coherente con esto dándome cuenta y lo quise dejar porque creo que es importante que se dé que una persona de mi edad ha recibido absolutamente una información de esos niños o sea, no ha recibido creo que ahora por ejemplo en el mundo de las abuelas tiene una recepción de unas teorías de mujeres que yo no recibí en un momento recuerdo cuando me montó y a mi hijo que lo encontrarás por fin la oí hablar de John Gage y dije ah, por fin la picaba de John Gage y uno de mis favoritos era Gustavo Valle que era entendente que lo había intencionado y esa forma de pensar pero es verdad que no tenía esa y en ese momento me di cuenta de María Mujeres dije sigo con la verdad o sea de las cosas que las que estoy hablando son las que han conseguido mi sustento y mi sustento estaba recibido con estas informaciones con estos referentes y bueno yo si queréis ahora podemos ir dentro de entrar con la punta me ha encantado aposentador me ha encantado pues me gustaría volver a empujar de la aposentadora y de escuchar no sé si si alguien también quiere entrar en la otra parte del lienzo y bueno continuar solo hablar dentro de la pérdida que bueno él lo ha dicho mejor pero la ecografía aquí estoy viendo el manuscrito fue manuscrito para que no me volviera pasar de la presencia a un programa yo que no lo escribo no me pasa entonces estaba escribiendo bastante y estaba haciendo los consumos por eso ese diálogo para mí pues ese agua blanco es tan importante como ese hilo como ese trozo de texto como ese hueco o como ese no hasta entonces sí que sí que es importante y y los huecos o sea yo no escribo con bocetos como he dicho a veces nunca he trabajado con bocetos entonces si decido que voy a escribir en este fragmento te voy a construir lo que voy a escribir en este trozo no me voy de ahí y entonces la mercantilabra es una tipografía que era muy similar a mi largo de mi texto así que era para para aclarar por qué es esa la tontería de la mercantilabra pero bueno vamos a dialogar que no pienso no y la presentadora ya ha tomado de mi estado el protagonismo no no yo no que 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 no en cuenta de las citas yo sí creo que las características de tu libro y prácticamente de casi todo lo que tu escribes es que hay distintas actitudes ¿no? hay quien cuando escribe y hace un libro del tipo que sea borra las huellas ¿no? borra las huellas del proceso y entonces va por la razón que fue ¿no? es lo que llama Harold Bloom los cocientes revisionistas ¿no? en su famoso libro de Anxie de Zainfuenz la angustia de las influencias habla de unos cocientes revisionistas el más conocido de ellos es el clinamen el clinamen es la declinación o la refracción de la luz todos de pequeño hemos hecho el famoso experimento de meter un polígrafo un lápiz en un vaso de agua y vemos como se produce la refracción ¿no? el otro clinamen se llama la tesera el acofrades la quenosis utiliza todos esos términos ¿no? en el fondo uno puede tratar de ocultar sus referencias y se produce lo que llama Freud el retorno al reprimido tú cuanto más intentas ocultar algo con más violencia va a tener entonces muchas veces y esto en el ámbito académico es bastante común y yo no sé por qué se hace bueno sí sé por qué se hace pero no se va el caso que es ser un poco trilero o guardarse cartas en la manga entonces tú no le estás mostrando cómo has conseguido tú llegar al sitio donde te encuentras tú no das ninguna pista ni facilitas unas acotaciones ni unos procesos de trabajo ni unas bibliografías ni unas citas ni unas referencias a mí me han acusado siempre sin razón pero bueno me han acusado de ser un citacionista y de citar demasiado y de introducir demasiadas citas de hecho he escrito libros ahora alternos un libro va con citas y el siguiente va sin citas incluso en un título puse mierda y catástrofe sin notas a pie de página para que se viera que iba sin citas pero el siguiente va con citas porque me parece fundamental como sabes Benjamin dedicó casi toda su vida a escribir un libro de mil páginas que el libro se titula Las pasachenberg la obra de los pasajes y el libro solamente es una recopilación de citas solamente es decir porque en realidad es una historia de los orígenes del capitalismo de siglo XIX en París de Haussmann y Baudelaire y es una historia de cómo surge el sueño del capitalismo citando desde Blanqui a Haussmann a Baudelaire a Gautier etcétera etcétera a su vez David Foster Wallace y una novela la obra infinita que tiene notas a pie de página y 10 series que escribió The Westland que tiene notas a pie de página yo creo mucho en las notas a pie de página y en las citas me parece que es fundamental y en cierto sentido en tu libro yo creo que es un ejercicio de admiración en ciertos momentos de su vida tú has dicho voy a hacer un ejercicio de agradecimiento es que tu libro es un ejercicio de agradecimiento en cada página un agradecimiento a lo que a ti te ha permitido ser quien eres a lo que te ha permitido hacer lo que haces a lo que te ha permitido recorrer el mundo como lo recorres son tus puntos de referencia es tu cartografía cognitiva en ese sentido tú vas diciendo a mí me ha sido muy útil y fundamental escuchar a Bull escuchar a Bach atender al arte de la fuga me ha sido muy importante conocerlo de Kei se ha aprendido de Ben Assis de su ejemplo como artista hiper coherente he aprendido de este y del otro y puede parecer parecer caótico pero es tan caótico y tan fácil de entender pero difícil de entender como la propiedad de como las cosas que has ido leyendo los cuadros que has ido viendo las piezas musicales que escuchaste en ese sentido es un fragmento muy importante de tu vida de lo que llamaba Cioran ejercicio de admiración las cosas que al final uno va leyendo un libro yo cuando leí que me apasionó el libro de Javier su libro sobre el hombre transparente de la cultura contemporánea y era un cuaderno de bitácora de las lecturas que habías hecho durante un periodo de tiempo y del enorme esfuerzo tremendo de empaparte de bibliografía sobre la cuestión de qué es nuestro mundo y cómo entender el presente cómo hacer una ontología crítica de nuestra época y era un conjunto de lecturas en las que tú aportabas cosas las desplazabas un poco las modificabas un poco las ensamblabas hacías un espacio en loco con ellas pero no aportabas donde procedían esa cosa medio genial hoy de que uno diga no, es que no voy a contar nada y yo he pensado esto por mí mismo y todo claro, es que sí, en ese sentido decía que lo que ha hecho Silvia es una genealogía precisamente de los autores y del pensamiento que le interesa y la han conformado como artista y como persona y lo que tú dices es muy cierto claro, cuando uno escribe sobre todo el ensayo siempre tiene que tomar esa equilibrisión de bueno convierto esto en una cita porque en el fondo me estoy refiriendo a un autor lo que estoy comentando es una glosa de un autor lo he leído en otro sitio o lo hago pasar este ejercicio que tú dices de trilero y lo hago pasar de manera desapercibida como si se me hubiera ocurrido a mí yo creo que para muchos no creo que es a mi caso ni el tuyo en Silvia es muy duro reconocer que no eres un pionero que no eres el primero a pisar ese territorio y entonces yo creo que hay autores que hacen y que les funciona muy bien me estoy pensando y permíteme que lo diga podríamos mencionar muchos pero como creo que no está entre el público a Bianchul Han por ejemplo Bianchul Han te puede interesar más o menos pero tú lo lees y te pretende transmitir la idea de que es un adanismo filosófico de que como que eso que está pensando él solo se le ha ocurrido difícilmente menciona Bianchul Han a nadie en su libro salvo para criticarlo es para decir no Heidegger dijo esto pero no es exactamente esto lo que yo estoy pensando y de hecho se mete con Heidegger si menciona a Liotta o a cualquier otro que le supo pues para ponerlo a cabo y decir no no él estuvo a punto de decir y de hallar la verdad pero no no en el fondo soy yo el que está afinando mal y esto me parece es una técnica que a mí me llama mucho la atención y digo pero bueno la gente no se da cuenta de bueno no naturalmente no se da cuenta como si me da si se da cuenta le digo bueno a ver pues te lo he comprado bien Chul Han pero podríamos si no pueden ocurrir tantos otros de esconder precisamente esa referencia honesta y agradecida a otros pensadores que han venido antes que tú y que lo han hecho tanto igual o mejor que tú y que no pasa nada tú puedes rehacer lo que han pensado otros pero lo que hacemos continuamente y creo que esa experiencia honestidad está muy bien reconocerlo algo que a lo mejor del libro y dando paso a que podáis también vosotros comentar del libro no creo que hayamos dicho pero que sí me gustaría añadir es que tiene mucho humor que es un libro que tiene un carácter humorístico en el sentido en el sentido que se citan y se concitan y se invitan a grandes figuras de la cultura la música de la filosofía de la literatura del pensamiento etcétera pero y vienen todos estos grandes figurones que nos asociamos con un concepto trascendente enorme de la cultura pero en muchos casos vienen vamos a decirlo así a la patreana entonces van y dicen cosas como muy cotidianas como se funcionan con mucho despalpajo hubo un momento que hablabas al invocar al rector y a a la diputada y decías voy a dirigirme a ti con desfachatez entonces pero es curioso porque el término desfachatez es como que al contrario sería voy a dirigirme a ti con fachatez porque no es con desfachatez es cuando tú en realidad le pones cargo al otro y es cuando consigues ponerle cargo al otro entonces tú le pones aire le pones la máscara la máscara petrificada la máscara actoral y dices no, no ahora va a llegar Bach y va a decir una auténtica estupidez ahora va a aparecer Cage y va a hablar de las setas ahora va a venir este y va entonces esta especie de momento en el que tú pones en boca de esas figuras lo que tú quieres pues sin manejarlo como unas marionetas sino y llevándolo a una dimensión paradójica porque como suceden los diálogos de Platón cuando uno ve los diálogos de Platón termina un diálogo y dice pero si no han llegado a ninguna conclusión que es una cosa que alguna gente se despeda y dice pero bueno me he leído aquí el león el gilevo el timeo es el más es el matemático pero de repente uno lee el Gorgias y dice pero bueno aquí de qué han hablado pero si han hablado de todo y no han llegado a ninguna conclusión y esta especie de tranquilidad que tú tienes de vale esto no va a ir a ninguna conclusión estos están pasando el rato están divirtiéndose están hablando tú lo llamas retraumático están ahí un poco de es una fama ¿no? en un momento están ahí tomándose un carajillo han comido hace rato están como con tranquilidad ¿no? eso me parece que tiene un carácter como interesante por otro lado el otro asunto que decías que era una confesión honesta por tu parte y es que evidentemente somos el resultado de la educación que hemos recibido y cuando se ve tu libro es un libro por ejemplo que tiene un aire de época es decir que se ve porque además uno no puede saltar por encima de su sombra en el sentido de que tus lecturas tus referencias los autores los textos que han leído pertenecen a aquella gente que se formó intelectualmente en la dinámica vamos a llamarla de los 80 o sea hay un aire ochentero en el sentido que se ve claramente que tú te has formado y no pues de otra manera en ese momento de lo que son los 80 que en este país suponen una actualización postmoderna también una apertura de discursos que no se tenían en los que como bien dices en ese momento todavía el discurso feminista estaba arrancando en cierto sentido el discurso cuya ni siquiera el término se minaba entonces es cierto que hoy lo vemos así yo estaba leyendo tu libro mientras veía el mismo tiempo porque tengo que hablar de ese libro dentro de nada Disforia Mundi de Paul Depreciado entonces iba leyendo a Paul Depreciado y a Silvia Molina y en el fondo veía muchos aspectos confluyentes porque Paul Depreciado en Disforia Mundi pues de repente habla de las cartas del tarot hace un poema a novedad habla de Wuhan cuenta cómo se mudó un apartamento y va hablando de todo y en un momento dado saca una idea muy muy buena que la presentó ya en un apartamento murano y dice Paul Depreciado cuando vivió en Atenas preparando documental resulta que vio pasar un camión un camión grande y ponía el camión Metáfora y vio pasar un camión y ponía Metáfora Metáfora y dijo joder los griegos los griegos tienen camiones que ponen metáforas o sea dijo es que los griegos son literarios Metáfora Metáfora y dijo esto es maravilloso estás en Atenas y pasa la retórica pasa la teoría de la metáfora y hasta que dijo me encanta que en Atenas pongan a los camiones la palabra metáfora y lo digo es que metáfora significa transporte mudanzas y entonces eran camiones de mudanza camiones de transporte y tu libro es un libro de mudanzas Silvia Molina mudanzas a domicilio Silvia Molina tú dedicas a las mudanzas porque en tiempo de mudanza estamos siempre en tiempo de mudanza hay que desplazar las cosas de un sitio y desplazas música literatura filosofía la desplazas hacia tu terreno y tu terreno es ese no espacio que tú llamas no espacio que es el de un libro que a su vez no es solo un libro que es también un libro objeto que es una obra de arte que es un libro artista y cómo convertir un espacio abstracto como pareciera que no es un libro cómo convertir un lugar en un lugar es un tema de convivencia tú tienes que hacer convivir cosas que da la especialización del conocimiento no quiere desplegar el mundo es disfórico porque es un mundo que cataloga todo y no quiere que sea más que esto aquí y esto aquí y esto aquí cuando tú citas a Don Haraway por ejemplo y Haraway en su libro sobre la producción animal el libro de Haraway sobre las setas y sobre la micología y sobre las hormigas y sobre las palomas y crea toda esa especie de reflexión propia de la crisis del antropoceno pues está viendo que hoy en día no podemos estar haciendo un pensamiento que sea solamente que se yo metafísico o de teoría de literaria de separar otros conocimientos porque realmente nos llevará a que se produzca lo que se produce una otra vez que es la catástrofe es decir la catástrofe no es el último acto de la tragedia la catástrofe es que las cosas sigan siendo igual entonces para que las cosas no sean inerciales no se repitan inercialmente hay que intentar poner en marcha el conocimiento creando metáforas porque un concepto no es otra cosa que una metáfora que olvidó su convención metafólica el concepto es la necrópolis de la entusión tú eres una persona infectiva que mucho menos uno dice como mi profesión es profesionalmente en clase facultad de filosofía o estudiar arte yo digo esta intuición si se aprieta un poco más sale en una categoría pero tú haces muy bien tú tienes una intuición y la dejas ir tranquilamente como intuición o la conviertes en una metáfora porque no toda intuición se tiene que convertir en una categoría decía Délvez no hay que levantar un instinto sobre cada institución o sea si los instintos se vuelven institucionales nos convertimos siempre en burocráticos y yo creo que hay veces por eso está bien que este libro inagotable pues vaya de sala en sala de vitrina en vitrina de escritura en escritura que sea un libro colaborativo en el que ha estado muy bonito cuando decías que hasta has puesto un libro para que siga la gente escribiendo en torno a tu libro es una especie de incitación a la escritura a que la gente siga escribiendo y esa yo creo que es una de las misas de los profesores animar a los demás a aprender la famosa fórmula latina de sapere aude atrévete a pensar que es la divisa de mi opinión de la universidad y del conocimiento atrévete a pensar es que la tarea no es enseñar algo es enseñar atreverse a pensar y esa es la emancipación esa es la necesidad de la universidad de la universidad de la universidad decía Quincy que es una frase un poco dura si tienes 12 años y no has leído a Kant es culpa de tu padre hoy en realidad todos los países serían culpables pero si tienes 18 años y no has leído a Platón es solo culpa tuya hoy en realidad esa frase no se le diga pero si es cierto que no podemos estar postergando nuestra relación emocional intuitiva y pasional con el conocimiento como algo que nos venga dado vertical y descendentemente tiene que ser una incitación a escribir a construir tu vida dar cartografías imposibles no para que hagan el mismo recorrido porque imagínate que tus alumnos hoy en el 2022 les dices la única cartografía es esta la de Liliana de Yusiana o Keisiana te dirán perdona Silvia esa es la tuya y a mí no me sirve pero si les enseñas que tú has hecho ese recorrido que te lo has pasado bien que había gente animada que tomaba copas que tomaba cafés que conversaban que hablaban de todo un poco que eran indisciplinados que eran a su vez coherentes en su producción cultural a lo mejor le animas a otros hacia un recorrido por lo tanto el libro le tengo que decir que es un libro que no hay que verse lo de la última tacada en ese sentido es un libro más bien para ojearlo para mirarlo para darle así como toques de cuando en cuando y sobre todo para meterle tiempo para meterle tiempo yo seguiría escuchando pero no sé si queréis por allí decir algo o hablar o hablar o añadir podría añadir o matizar cosas porque en este juego de teláforas que traes en el libro podemos traer a propósito de cosas que ya están en el propio libro por ejemplo la cuestión yo sigo con la obsesión de la ley de Borges y luego el símbolo de eso que pones ahí la huella de posavasos que decía Fernando el círculo de la filosofía hace que de alguna manera aúna el vacío y el universo esa confluencia de los dos magníficos opuestos que son la nada y la totalidad y también relacionado con el alemán entonces me parece muy interesante ya no solo las metáforas que creas entre los distintos continentes epistemológicos de conocimiento filosofía ciencia arte etcétera sino también entre los propios continentes geográficos como eres capaz de traer digamos el oriente digamos de la filosofía c a lo occidental y crear esa correspondencia a propósito de esos símbolos y a través de tu escritura entonces que me parece un trabajo pues importante y también relacionándolo con lo que decía antes con propuestas bajo las vistas o ya no sé si tanto como las de Agustín en su libro de pospoesía que al fondo pues no sé si de manera consciente o inconsciente pues yo creo que no sé si Agustín conoce tu libro pero seguro que le parecería un magnífico ejemplar pospoético y yo digo vamos te lo digo que cuando lo estaba leyendo pensaba esto no podría haber escrito esto no es un Agustín que no es vaya hay unas cositas no sé Fernando si estaba vuelvo conmigo pero hay algunos apartados que le digo perfectamente podrían si me lo ponen así tal cual sin conocerte y sin el contexto del libro te digo esto lo ha escrito Agustín para que no 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 entonces pues eso y sobre todo insistir en eso en la capacidad de relación metafórica que tienes y que quieres sentir hay un solo bueno que has dicho alguna cosa por comparizar y ya damos paso no quiero comparar hay una parte en donde Takasaki en tal que ahora es un año básico todo el mundo lo conocemos y tal pero yo siempre me quedo con lugares extraños quizás en el libro como en toda una isla me fascinó la valleta tal personaje de su libro que me fascinó y recuerdo cuando hay un momento que dice que pasaría en el mundo si la forma de escribir del mundo no se hubieran puesto en el bolígrafo y la escritura cimental y en el campo del sonido del gramófono como hubiéramos recibido el mundo si desde otro lugar de nuevo otra mirada si en vez de convertir la música y la escritura de la música nos hubiera llegado de esa forma que nos hubiera llegado imagínate como las sobras chinescas como sería la música sería muy diferente como sería la escritura si esto lo sufren mucho los fundores que cuando van escribiendo se van emborronando porque la forma de escribir occidental no está preparada para un que se borra si mismo imagino que para los salarios sería un poco más raro y y y hay un momento que habla de que pasaría si la forma de escribir hubiera occidente hubiera tomado la forma de de escritura vertical de los lafos y tal y eso a mí me me genera el ponerme en lugares diferentes y eso me entrae muchísimo por eso eso enseguida lo uno ademigó el mismo acuario preparamos del largo de esto con todo de cómo ponerse distintos lugares y dar un mismo hecho desde distintos los bueno me acuerdo con esto lo quería recordar y si que intento no cierro las cosas porque creo que es interesante que si tú das la cancelada entonces si tú cierras el círculo no hay entonces ya has vuelto a dictaminar que la música parte del dramazo creo que es interesante si lo dejas abierto como lugares donde transitan diferentes puedes encontrar otro lugar donde volver a lograr la música como lo que sigue justo como vamos para tu voz pero tu pregunta que tiene muchas brujas que yo le pregunto a ti lo sé por decir yo estaba ahora no estoy de que pregunte no sé si a ti quieras a ti hemos echado tiempo hace frío aquí nuestra casa es frío pero bueno hay la verdad es que cada vez que me voy a la cabeza a ver a Silvia y a y a Javier no podía dejar de ver como en esto de los detalles ¿no? que un detalle resala un curioso y y es que decía Barbur el historiador del arte bueno padre en cierto sentido de la historia del arte que creó esa increíble biblioteca el Barbur Institute decía Barbur que el buen Dios el buen Dios está en los detalles ¿no? y eso es verdad el buen Dios está en los detalles y que a veces esos detalles ¿no? como lo que tú dices hay un detalle en un texto de Tadnizaki hay un detalle eh yo creo que la base de la escritura o uno de los aspectos de la escritura y de arte es el detallista es decir hay cosas de que cuando uno escribe y cuando uno hace una obra de cualquier tipo que son detalles que como se dice pasan inadvertidos que sabe el autor que los puso que sabe que están ahí y que a veces se queda maravillado cuando comprueba que alguien también entendió que había un pequeño detalle sea una flecha sea un troquelado sea un signo sea una huella sea una puerta una apertura una fotocopia una mancha borrado algo y ese pequeño detalle introduce una clave diferente de comprensión también Barber decía que la historia del arte es la historia de todas las miradas que se han depositado en los cuadros en el fondo ese regar ese volver a mirar es que la obra no es la intenti autoris lo que tú creyes que fuera porque tú puedes aventurar una cosa y que no es eso lo que se vea sino como los demás crean un coeficiente artístico que permite que la obra sea libre y yo cuando miraba veía siempre en medio de los curas el confesionario de abajo te he pensado bueno esto está lleno como de ruido de soldatas de escatologías pero aquí hay como ese momento del confesionario en el que ya desaparecían todos y había como una especie de puntocidad pero luego está el confesionario aunque se ve que también hay una corporalidad pero es que también tu libro es un poco esa confesión de la clave María Zambrano la confesión genoliteraria es una confesión y una confesión en la que no te confiesas con nadie ni pides perdón ni presentas tus pecados pero si presentas tus placeres y tu gozo y sobre todo esa necesidad que tú has tenido de estar tanto tiempo leyendo homenajeando agradeciendo recordando porque has hecho lo que has hecho y yo creo que esa especie de no nostálgica pero sí emocionada forma de recorrer el territorio afectivo con el que uno se formó pues después después de cuándo hay que hacerlo y algunas veces uno tiene que hacer como recapitulación y hace una especie de da capo incluso cuando tú te preguntas por qué escribir si tengo que escribir es que escribir es una antigua costumbre decía Malarmé señoras y señores ¿qué es escribir? una antigua costumbre cuyo secreto está cerca del corazón quien cumple íntegramente la tarea de la escritura se cercena escribir no es nada fácil Javier es escritor y sabe escribir es una tarea extrañísima que uno cuando está metido en escribir y termina de escribir si es que alguna vez se termina si esto tiene una placer del texto tiene terminación o no es como el psicoanálisis y de repente uno dice mira no lo quiero hacer nunca más como que es algo tan agotador que dices no quiero volver a mí en esta situación de volver a escribir pero curiosamente es un vicio tan increíble es una dicción tan fuerte que de repente vuelves a querer escribir por eso cuando Platón hace el diálogo sobre la escritura y hace el Fedro en Fedro se plantean presentan la escritura a Dios de los Cilicios y dice escribir es bueno o malo para la memoria esa pregunta es buenísima es bueno o malo para el conocimiento y en el diálogo el Fedro dice no, no la escritura es una prótesis una memoria la que tenga más capacidad intelectual y dice eso es mentira la escritura es como un hijo bastado es un hijo que necesita de la presencia de un padre que se encuentra ausente porque cuando tú lees un texto cuando está leyendo un texto parece que te va a dar la respuesta pero cuando tú le preguntas al texto guarda silencio completamente tú lees un libro y dices pero bueno dime algo o sea le preguntas al texto y no le hago algo y dice y es dice Platón como la pintura que la pintura se lo cuente pero cuando tú estás delante de ella y le preguntas nosotros delante de los millares te pones aquí y es cuadro dime lo que tú eres aclárame tu sentido se va a callar con una tumba y dice necesitarás siempre la llegada de un padre que explique la existencia de eso la pregunta de Derrida es verdad que la escritura y la pintura necesitan de la presencia del padre que sería un conflicto elíptico o en realidad se puede escribir de otra manera el problema de escribir de otra manera no se inventó antes está en el origen de la escritura hay que escribir dice Platón con sangre con tinta perfumada y si es necesario con mis perdón hay que dar la cosa es un poco tarde y no quiero hay que dar la cosa hay que vivir con un tiempo no, no es lo que decía Platón el padre ¿no? ¿no? ¿y eres el padre? yo decía que en cierta medida más bien aquí se licitaba la presencia de esa diotina de la mantinia que yo veía como la madre ¿no? siempre se habla en español pero es muy curiosa que es creemos que es así cuando pensamos en los latinoamericanos dicen la madre patria que es como transgénero ¿no? la madre patria la mezcla de patria algunos han dicho algunos han dicho que en vez de ser patriotas hay que ser matriotas de la matria yo creo que que si es cierto que hay una necesidad cada vez más clara de escapar de los paterfamilias ¿no? del mundo patriarcal ¿no? las figuras artísticas que trae a colación Silvia no son misóginos pero si pertenecen al orden patriarcal o falocrático característico del cano occidental ¿no? esa especie de en el principio fue la palabra en el principio fue la ley en el principio fue la acción ¿no? en este sentido Derrida cuando revisa el tema del padre es para escapar del paternalismo falocrático o de la historia del occidente como historia de reclamarse la presencia constante del padre en ese sentido la escritura es necesariamente un ejercicio falcático es decir no hay padre que llegue para asistir a un órfano que está allí es una cuando se habla de exponer es estar expósito uno que se expone no puede apelar a un padre puede tener familias o puede tener afectos o puede tener amigos ¿no? este más es un libro de los amigos como de yo creo que Silvia como antes ha dicho que quería tratar de formar a estos autores o a estas gentes es que los trata como colegas en un momento que ha dicho no, en realidad no estaba tratando como colegas pero no como colegas académicos sino como colegas de una relación más desenfadada hay quien dirá yo tenía con mi padre una relación desenfadada ¿no? ha habido de todo pero yo creo que con mi padre uno tenía una relación desenfadada o hay bien que tiene una relación tensa enfadada y conflictual pero vamos aquí no hay hay muchos curas pero no hay padres yo creo que bueno yo creo que cerramos aquí porque podíamos seguir yo escuchando a los dos pero son las 8 y 20 creo que hay y a vosotros y a vosotros sobre todo por estar acompañándome así que y a la fundación estar aquí bueno muchísimas gracias un gusto aplausos aplausos Gracias.